Hola a todos. El turismo se ha convertido en un tema muy candente estas últimas semanas en Barcelona. Pero, ¿qué piensan los barceloneses? Vamos a averiguarlo. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices qué asocias con ella, ¿vale? Turismo. Barcelona. ¿Y cómo relacionas Barcelona y turismo? Bueno, pues es una ciudad que vive el turismo y que últimamente además hay mucho ruido, ¿no?, sobre la turismofobia, ¿no?, aquí en Barcelona. Sol. ¿Vale? ¿Y Barcelona y turismo? Un poquito de caos. Dependiendo de la zona de Barcelona, por estas zonas, por ejemplo, está muy tranquilo. Pero en el centro sí que hay mucha gente y es otra Barcelona, se transforma. Cuando te digo la palabra turismo, ¿qué te viene a la cabeza? Guiris. Vale, ¿puedes explicar un poco qué es esto de los guiris? Sí, bueno, que básicamente tú vas paseando por la ciudad y poca gente te encuentras, que sea de aquí. Simplemente hay un montón de gente extranjera. ¿Y Barcelona y turismo? Lleno. Demasiado concentrado. Gente. Muchedumbre. ¿Y turismo y Barcelona? Más gente, más muchedumbre. Justo esa palabra acá es bastante polémica, siento, hoy en día. Yo como no soy turista porque estoy hace un tiempo ya viviendo acá, pero bueno, hoy día se nota mucho la cantidad de turismo y de gente que viene a Barcelona. Massimo. Vale. ¿Por qué te ha venido esta a la cabeza? Bueno, porque es un tema un poco candente hoy en día. ¿Y Barcelona y turismo? ¿Qué relación crees que tiene? Bueno, hay mucha polémica con este tema. Realmente es verdad que yo siendo de Barcelona también lo he notado, como que muchas experiencias de ocio también han subido a nivel de precio por el turismo y a veces como hay un exceso. Últimamente, o estas últimas semanas han salido como muchas noticias de que el turismo es un problema en Barcelona. ¿Crees que es así o qué problemas le ves? No creo que sea así. Es como siempre hemos tenido mucho turismo. A ver, quizás si tuviéramos más de calidad y menos turismo de grupo, pero yo creo que es inevitable. Es que además vengo de Mallorca, que allí justamente están, sí que están muy quejosos. A mí no me parece un problema porque al final el turismo mueve la ciudad y como problema no, porque sinceramente, bueno, yo viví en Tenerife y allí sí que era un problema porque allí está lleno, 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 a punto de que no encuentras nadie nacional. Yo creo que, bueno, aquí en Barcelona nos aportan de momento cosas buenas. El turismo no es necesario, por supuesto. Yo creo que la cuestión es de una manera poder regularlo o saber gestionar qué tipo de turismo es el que necesita o el que más conviene. No, no lo creo. O sea, sí que es verdad que al final como barcelonés nos encantaría que el turismo que tuviéramos aquí fuera de calidad. Al final un turismo que no molesta, que viene, que consume, que invierte en la ciudad y que nos aporta valor. O sea, no es un problema, pero si no lo regulan se va a convertir en un problema. O sea, hay zonas que la gente que vivimos en Barcelona ya no visitamos, ya no ponemos los pies. Depende de dónde vives. Yo vivo en la zona alta, cerca de allí, no hay problema. Tal vez en estos barrios no tanto porque son más residenciales o no llega tanto turismo, pero tal vez vas a la Rambla. Y hoy día con, no sé, 40 grados de calor en agosto, está lleno. Lleno, lleno, lleno. No se puede caminar, no se puede nada. Bueno, tenemos que tener la infraestructura, yo entiendo, para el turismo, para poderlo tener bien a nivel de alojamiento, restaurantes. Claro, si vives en el centro puede ser un caos, como he comentado anteriormente, pero en principio creo que el turismo es positivo. O sea, España es un país de turismo. Dices que hay algunas zonas que ya no visitas tanto, por ejemplo. La Rambla, Plaza Cataluña, o sea, hace años te podías sentar en el Zurich, por decir alguno, ¿eh? Ahora ya no ponen los pies. O sea, a veces llega un tipo de turismo que no es respetuoso con la ciudad, ¿no? Y la propia persona local pues se siente como un poco invadida o que no se está cuidando suficientemente la ciudad, ¿no? Mucha oferta de piso de alquiler se haya ido enfocado al turismo y, por lo tanto, esto ha hecho que la oferta del local pues haya disminuido, ¿no? Se ha focalizado mucho más en, entonces, esto hace que los precios suban un montón. Sí que es verdad que vas a la Barceloneta de noche y a lo mejor es un desastre porque está lleno de botellones, tal. No sé, están como las dos caras. A mí, yo no me siento local, entonces, a veces cuando dicen cosas, maybe, tipo, de los turistas, de la gente que aumenta los alquileres, es como, me toca como una fibra, me diga, uh, tal vez están hablando un poco de mí, pero, bueno, no sé. Te duele un poquito. Eh, un poquito. Sí, sí, sí. Pero me dicen, ah, no, bueno, vos no sos turista, vos está bien, no pasa nada. Entonces, Carla, ¿cómo podemos ser buenos turistas? Pues yo creo, Harry, que una muy buena manera es poder hablar algo del idioma del país que visitas, ¿no crees? Sin embargo, me parece que es bastante complicado dar ese paso. Una cosa es estudiar el idioma en los libros y otra, lanzarse a hablar. Sí, ¿cómo puede la gente aprender a hablar antes de llegar al sitio? Pues se me ocurre una muy buena idea y es formando parte de la membresía de Daily Conversation que tenemos. Cuéntame un poquito de qué trata, que creo que tú sabes. Sí, tenemos esos grupos de conversación que tienen lugar cada día de la semana. Son grupos reducidos entre, ahora diría, como cinco o seis personas, típicamente, y van a hablar con Pau, con Aida, en un grupo, todo en español, claro. Y así, realmente, te puedes practicar el español hablado y llegar luego a una ciudad como Barcelona y no quedarte ahí como, oh, bueno, he estudiado mucho, pero no puedo hablar, sino que ya tienes esa confianza, ¿no? Cuando has practicado un poco más. Pues le dejamos a la gente toda la información en la cajita de descripción. Perfecto. Cuando haces turismo, cuando tú eres la turista, ¿cómo sueles comportarte? ¿Qué intentas hacer? Bueno, lo mismo que hacen todos los turistas, si realmente yo creo que vas de vacaciones a un sitio y lo único que haces es intentar ver los monumentos históricos, cosas interesantes de esta ciudad e intentar comportarte lo máximo posible como la gente de allí. No voy con un planning de tengo que visitar estos sitios, por ejemplo, si voy a una ciudad como muy típica, como Roma, no he ido, pero no iría al Coliseo. Soy turista de ciudades, quizás, que lo que más me gusta es ciudades, y ir en autobús, en bicicleta, intentar ir a lo típico y un poco a lo lejos, pero bueno, no lo sé. Ay, yo creo que soy respetuosa. Yo no viajo con grupos muy grandes nunca, pero creo que es también un poco cultural eso. Bueno, mi marido, por ejemplo, es inglés. O sea, nosotros tenemos... Emily, por ejemplo, mi hija es un mix, ¿no? O sea, que el turismo para nosotros... Claro, ya lo vivimos, ¿no? Tenemos aquí gente de fuera. No, intentamos vivir como un local. O sea, con niños, por ejemplo, alquilamos un piso, vivimos en el centro de la ciudad, vamos a los supermercados, hacemos vida como gente de allí, ¿no? Me gusta ir a la montaña durante el verano porque yo quiero escapar un poco de las playas, que están llenas, entonces me voy a la montaña generalmente. Por supuesto, me gusta ser lo máximo respetuosa, e incluso si tengo la oportunidad de poder hablar la lengua de ese país, pues también hacer el esfuerzo y dirigirme con su lengua. Informarme antes de ir, donde tengo que ir y luego cuidar la ciudad como cuido o intento cuidar la que vivo. Supongo que lo que haría cualquiera, ¿no? Ser lo más cívico posible, lo más limpio, molestar lo menos posible y disfrutar de esa ciudad o de esa experiencia, ¿no? A una persona que viniese aquí a Barcelona de turismo, ¿qué consejo le darías? ¿Para estar a gusto, no? O, no sé, para alejarse un poco de este conflicto que hay. Bueno, yo le diría que disfrutara de la ciudad porque Barcelona es una ciudad superbella y que tiene muchísimas cosas por ver, tanto a nivel de arquitectura, de arte, gastronómico, las playas también, entonces, que disfrutara y que intentara, pues, en lo máximo, ¿no?, que pudiera, pues, respetar la ciudad y a la vez también, pues, acercarse más a lo local, ¿no? Yo siento un poco que se llega pensando como, ah, es una ciudad de vacaciones, como piensan. Barcelona es muy como fiesta y playa y la realidad es que acá viven, o sea, la mayoría de las personas son locales que tienen un trabajo, no vayáis a la Barceloneta, porque ya está masificadísima y llena de basura. Que se comporten, que respeten, pues, esos ruidos, zonas, bueno, pues, que se comporten como de una forma civilizada, que hay muchísima gente que viene y es fantástica y respetan todo, o sea, tener en cuenta que hay gente que vive, ser respetuoso de los espacios, como, si en tu país no tiras basura, no vengas acá y tires basura. Es una ciudad increíble, entonces puedes visitar los clásicos, tomar el bus turístico, que es una buena cosa porque tú puedes descender y irte durante el día, y, no, ir a los mercados, ir a la playa, y, no, hay muchas cosas que hacer aquí. Y esto ha sido todo, déjanos en los comentarios cómo es el tema del turismo en tu ciudad. Y si quieres practicar más el tema de viajes y turismo, échale un vistazo a este vídeo que grabé con mi queridísima Sara. Un beso, muchas gracias y adiós.